¡Corra! 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 ¡Todo la banda poichillo de locos! ¡Amores! ¡Amores! ¡Que suenan los amores! ¡Vengan los amores! ¡Vengan los amores! ¡Que si lo cayó en el nado con una flor en la mano y le decía! ¡Araganes! ¡Es la mejor banda que Dios ha hizo! ¡Aquí en la gente! ¡Aquí lo bailan los novios! ¡No le tenemos miedo a la muerte ni mucho menos a la vida! ¡Organización Guerrero Junio, Chabacos Locos! ¡Amorelos! ¡Chabaco Maqueras! ¡No contigo! ¡No contigo! ¡No contigo! ¡No contigo! ¡No contigo! ¡No contigo! ¡Come Elizabeth! Vaya con sabor Échale sabor, échale sabor Que suene la guitarra Como dice Que cosa, que cosa Que les vaya bien Que suene con sabor Que yo te escale, quédate conmé Ya se va Que suene con sabor Que yo te escale, quédate conmé Ya se va De mi cabra de sesión para ustedes Hoy en esta noche el tema de Que te vaya bien